El que sembró poco recoge poco, el que sembró mucho recoge mucho. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también recoge escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente recogerá. Palabra de Dios. Se flexió. Se flexió. Nuestra cosecha siempre es proporcional a los sembrados previamente. Nunca se puede cosechar algo que no se haya terminado. A todos nos gusta recibir una cosecha abundante, pero muchas veces somos estados en nuestra tierra. Nuestra cosecha siempre es proporcional a los sembrados previamente. Nunca se puede... Hoy en nuestra Escuela de Arquipunes estamos realizando la exposición del logro. Qué bonito es cosechar que los sembrados con nuestro esfuerzo de educación de constancia ha dado buenos frutos. Lo podemos empezar trabajando en su esfuerzo en cada una de nuestras aulas. Por eso demos gracias a Dios de Cierro. Te damos gracias, Señor, por habernos dado la inteligencia para aprender. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Por los maestros que se sacrificaron para enseñarnos. Te damos gracias, Señor. Por las hermanas que se ocupan de nuestra formación. Te damos gracias, Señor. Por nuestros padres que nos facilitan para enseñarnos. Te damos gracias, Señor.